Javier le dice a Roberto, este es el último viaje Pero hemos de mucho dinero, es tiempo de retirarse Si logramos entregarlo, seré por los dos más grandes ¡Uno cojo, papá! ¡Uno robo, color me girar! ¡Con el motor arreglado! ¡No retenes mexicanos! ¡Y sus hermanos cruzaron! ¡Ya llegará la frontera! ¡Y los problemas se empezaron! ¡Oh, oh, oh! ¡Y ahí te voy con esa mamá! ¡No retenes mexicanos! ¡No retenes mexicanos! ¡No retenes mexicanos! ¡Y el probandante José, tenía un retene al su mando! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y con voz autoritaria, que dice bajen del carro Ya les pusieron al dedo Les encontraré ese clavo Por más que nada avisaron No logró nadie arreglar La carga llegó con grita Y ahora se gasta en su nada Allá por tierra caliente Se pasean como si nada La carga está justo en dejar La recibió doña Chela Aunque pagó una fortunada Con la altura arriba A una ropa sin la reparente En su limusina en la que va ¡Ay, que no se puede! ¡Belantes sonidos!